Los jóvenes del municipio de Restrepo están compartiendo sus jornadas educativas con el trabajo biocultural a partir del reciclaje de basuras en su comunidad. En cada rincón de esta geografía podemos encontrar iniciativas que van dirigidas al cuidado y bienestar de nuestro planeta. En el departamento del Meta germinan dos semillas de esperanza y de paz que buscan a través de buenas prácticas con el medio ambiente construir un mundo mejor. En el municipio de Restrepo, una vieja bodega alberga las ilusiones de un grupo de jóvenes que encuentran en el reciclaje un futuro para sus vidas. Nosotros como jóvenes nos damos cuenta del reguero de reciclaje de basura como tal que hay por todas las calles, a la orilla de los ríos sobre todo. Agobiados por el incremento de basuras y desechos, decidieron meterle mano a una problemática mundial. Nosotros como Colombia estamos produciendo aproximadamente un kilo de residuos por persona y entre los cuales el 50% son residuos orgánicos. A través de una convocatoria promovida por el programa de desarrollo y paz del Meta, liderado por Corlepas y con la financiación de la Unión Europea, nace la corporación Biocultura Joven. Buenos días vecino, veníamos a ver si tenía productos para recuperar. Corlepas, en su iniciativa de fortalecer procesos de desarrollo y paz, adelanta un proyecto denominado Escuela de Formación para la Democracia y Generación de Oportunidades con Jóvenes del Pie de Monte del Meta. El objetivo de este proyecto es el fortalecimiento de la organización juvenil a través de un proceso de formación y capacitación en tres componentes básicos como son apoyo psicosocial, formación política y formulación de proyectos. Este último componente dio inicio a la constitución y consolidación de la Corporación Biocultura Joven, que busca en el municipio de Restrepo crear una cultura ambiental que involucre a toda su población. El proyecto surge de la invitación que se les hace a los jóvenes de mirar a su alrededor y tratar de identificar cuáles son las problemáticas sociales más relevantes por las que están atravesando este grupo poblacional. Creamos un proyecto que se llama Separación en la Fuente de Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos que va destinado a toda la comunidad del casco urbano del municipio de Restrepo. El proceso se inició con un programa piloto que fue apoyado por las empresas Ecopetrol, ISA, Energía de Bogotá financieramente y el apoyo logístico de Corlepas. 122 toneladas en promedio de basuras orgánicas y residuos sólidos se producen mensualmente en esta población de casi 10.000 habitantes. El municipio está produciendo aproximadamente 122 toneladas mensuales, de las cuales en este momento como programa piloto estamos recogiendo una tonelada de 83 familias que están participando del proceso. La idea es generar cultura ambiental, que es Separación en la Fuente, que nosotros mismos lo hagamos desde las casas, separemos el reciclaje y que no haya ese que usted ha salido del colegio, se tomó una gaseosa y botó la botellita. 12 jóvenes entre los 17 y 24 años dividen su jornada entre la separación de botellas, empaques o papel y sus estudios académicos. Este proceso es un proceso donde solo se utiliza una bolsa, cada familia utiliza una sola bolsa, una sola bolsa donde echa papel, echa el cartón, echa el plástico, echa todos los metales, los echa en una sola bolsa, vidrio. Porque es muy difícil que de un momento a otro una persona llegue y diga yo voy a echar en la bolsa gris este residuo, en la bolsa azul este residuo, no, cambio. Entonces si lo hacemos en una sola bolsa empezamos por ahí para que la gente tome conciencia de que primero, lo primero que hay que hacer es separar los residuos sólidos que pueden servir para una recuperación y después un debido reciclado. Dos días a la semana se destinan para la recolección de residuos sólidos y uno más para el proceso de selección. Ahí si hacemos el proceso de separación como lo exigen las personas que lo compran en Villavicencio, que es separar el P del cartón y todos los plásticos digamos por su composición química. Con este proyecto actualmente casi dos toneladas de basura dejan de ir al relleno sanitario. La idea es replicar de acuerdo a los resultados del municipio que se tienen que ver en cinco años, empezar a replicar en los diferentes municipios, empezar a coger esa materia prima y generar procesos para poder vincular igualmente a más personas y que se vean beneficiadas con el proyecto. A través de estas iniciativas amigables con el medio ambiente se construye el porvenir de cientos de familias en el Meta. Estas semillas de esperanza y de paz siguen floreciendo en los rincones de nuestra geografía con el propósito de construir un país al alcance de todos. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche con más historias llenas de vida. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!